Una de las megas obras, esta es una de las megas obras que están cercana a la Asociación Popular de Agro Surpresa cercana a Santiago Center, así que vamos a seguir dando nuestro recorrido Saludos mi gente de Carretería Ando Sin Rumbo, nos encontramos en Santiago de los Caballeros viendo cómo van los adelantos en el centro comercial más grande de todo el Caribe, Santiago Center y el teleférico de Santiago, justamente como lo ven detrás de mí esa va a ser la base principal donde saldrá y regresará ese teleférico vamos también a ver qué tan avanzado están cada uno de ellos estamos hoy a 17 de junio del 2023, es decir que es justamente reciente y lo van a ver hoy mismo así que vamos a Carretería esta es una vista aérea de Santiago Center, como pueden ver ese es el Hotel Curio ese edificio principal, gigante como se puede ver también se dice en la página principal que este es el centro comercial más grande del Caribe ese es el Hotel Curio, va a estar situado justamente frente a frente al centro comercial Santiago, Santiago Center como pueden ver es donde se encuentra Santiago Center, tiene tres niveles en sus edificaciones excepto el Hotel Curio que tiene 12 niveles así que vean una vista de cómo están actualmente estas construcciones ¡Gracias! 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 Ya esta es la parte frontal donde se encuentra el gran Hotel Curio perteneciente también al megaproyecto Santiago Center así van los trabajos de avanzado ya el último vídeo que nosotros subimos a este ahora mismo está mucho más avanzado pero no el más volumen ¡Gracias! ¡Gracias! La entrada de la construcción La entrada de la construcción No podemos acceder desde adentro Porque esto es privado el acceso Pero podemos presentar como se ve desde afuera Va a ser una inmensidad de esa obra, esa construcción Aquí nos trasladamos a lo que será las dos estaciones del teleférico y del monoriel Como ustedes pueden ver esos son los avances con que se encuentran Esta es una vista aérea de donde podemos presenciar ya la terminación de esta área No solamente está construida esta sino hay otras más Que lo veremos más adelante en este video La entrada de la construcción Como ustedes pueden ver esa es la base principal Se pueden ver allá también justamente una, dos, tres torres El cual vamos a ver también en un momentico vía aérea Así van los trabajos en la que será la base principal de este teleférico Además también será el centro del monoriel que se está construyendo aquí en esta provincia Así que vamos a dar un recorrido vía aérea y vamos a observar más detalles de esta construcción Estas son algunas de las torres que les decíamos anteriormente Donde se va a trasladar el teleférico Hasta el momento hay siete torres hechas y que llegan desde la base hasta cruzando el puente de Maropatío Aquí estamos viendo la segunda estación que queda justamente antes de empezar el puente hermano Patiño Es el que se dirige hacia Hato del Yaque y esos lugares Es una de las paradas ahora mismo más bonitas y la que está más avanzada Aún más que la base principal Comentaba anterior en otro video De que este teleférico la primera etapa sería más para hacer turismo Ver la ciudad desde el aire por la poca distancia que tiene este teleférico Estamos diciendo que se traslada no más de un kilómetro Luego más adelante si sería para transporte Por la razón de que se va a trasladar a un poco más de cinco kilómetros Pues las azadas son dos de las torres En el cual están aquí en el centro de la ciudad Esta cosa que después les ve ahí Es una de ellas Esta es la tercera torre del teleférico Bueno esta es la segunda intersección del teleférico de aquí de Santiago Justamente queda por el puente hermano Patiño Ya está instalado todo Ya utilizado Ya utilizado Gracias por lo que está pasando Por la sala de la ciudad De la ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!